El saudita primicia, suena Fue más lejos que yo me encontraba Siempre estaba dentro de mi corazón Han pasado días, meses y años Que nunca he podido olvidar Fue más lejos que yo me encontraba Siempre estaba dentro de mi corazón ¡Felicior Gómez! Alejarte podrás Pero olvidarme son dudas Eso lo sabes muy bien ¡Hola, ahora! Y vuelvo a negarte después de mucho tiempo Quisiera saber cómo te encuentro Siempre estoy viendo, sigo recordando Esa hora que ya te olvidaste ¡Hola, ahora! Han pasado días, meses y años Que nunca he podido olvidarte Fue más lejos que yo me encontraba Siempre estaba dentro de mi corazón ¡Siempre! Han pasado días, meses y años Que nunca he podido olvidarte Fue más lejos que yo me encontraba Si tú estás pasando dentro de mi corazón ¡Sap, sa, sa! ¡Sepa, piedito! ¡Sap, sa, sa! ¡Sepa, piedito! ¡Sepa, piedito! ¡Ahora, ahora! Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Con Mariflor y Orquesta Sensacionales Estar en Perú Seguiré llorando Seguiré sufriendo Pero un amor que nunca será para mí Si así es mi suerte Si así es mi destino Solo con la muerte me olvidaré ¡Ahora, ahora! Seguiré llorando Seguiré sufriendo Pero un amor que nunca será para mí Si así es mi suerte Si así es mi destino Solo con la muerte me olvidaré Y va, va, va ¡Sepa, sepa, 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 sepa! ¡Sepa, sepa! ¡Vueltecita, vueltecita! Lo bailas tú Lo bailas tú ¡Kto, empece o yo! Esa bonita primicia Para gozar Para bailar ¡Mariflor y Gómez! Si así es mi destino ¡Perú!